ay dios no otra vez en este mundo seguro bueno da igual algo que hay un poquito en este mundo hay que hacer una araña aquí quita no se para que me llevo lo que no se porque he dormido con lo mismo que estoy ¿cómo estaba aquí? ah no es verdad cuando me fui se me perdió todo lo que conseguí en este mundo entonces he vuelto ah no entiendo me lo voy a dar esto no se es una estrella muy bonito ahí ahí bueno supongo que estaré aquí para explorar un conejo conejito no conejo ¿qué haces? está loco conejo estás loco ¿no? que no te voy a matar que no te voy a matar el pato ¿por qué he dicho pato? bueno a ver pato ya creo que tendré que ir por este sitio en algún momento el arco si lo tenía ¿no? ah no es verdad que le digo y tenía más flechas tenía no no tenía tenía infinidad a ver ay no es el único sitio que me costó la flora ay cuidado como oh tengo dos caminos ese creo que está por ahí en el desierto sí creo que pues por esto no sé no sé por favor por favor por favor por favor por favor no 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 lo que voy a decir que voy a tener que decir uno de dos vídeos que tengo en el canal pues os vais a tener que decir esto ya ir por aquí o ir por aquí luego podéis tomar la otra decisión y así veis el blog pero bueno solo para explicar eso y si hay más decisiones no creo que el vídeo sea muy largo ¿y por qué decirlo esto? porque se me ha ocurrido justo ahora he venido aquí y ¿qué se ha ocurrido? justo cuando estaba yendo por aquí y aquí como había los caminos luego como voy a ir por aquí y luego se me ocurre y bueno hace un poquito corto porque se me ha ocurrido lo que decía la historia ya hay abrir los ojos sí bueno yo para hacer esto va a ser guardar y salir y copiar así que decidir la historia se me ha ocurrido la historia es